Don Carlos, su familia y toda una comunidad conviven con un enemigo silencioso que les quitó su tranquilidad. Esta es la radiografía de millones de personas que tienen que vivir en medio de los 360 rellenos sanitarios que actualmente están autorizados en todo el país. Una problemática a la que la Contraloría General le puso el ojo. Tenemos rellenos sanitarios respecto a los cuales algunos de estos están operando sin licencia ambiental. Y a esos 360 rellenos se suman los 167 no autorizados, a los que además ahora les llegan los desechos generados por el coronavirus. No tenemos una cuantificación del Estado Real de los mismos de su capacidad para poder recibir nuevos desechos de tipo tóxico biológico provenientes de la atención al COVID-19. Y es que Colombia produce más de 11,6 millones de toneladas de basura, donde solo se aprovecha el 1,8%, razón por la cual la Auditoría General trabaja articuladamente con los entes territoriales en la generación de soluciones ambientales. Y precisamente darles un parte de tranquilidad, pero también invitarlos a mejorar la gestión del desentendio de las contralorías. Una solución ambiental con la que dejarían de tener estas indeseables visitas. No le recibimos basura solamente a Bogotá sino a nueve municipios más, porque nadie quiere tener ese vecino. Y el deseo de don Carlos y de todos los colombianos afectados es que sus vidas den un giro de 180 grados. Esa es la esperanza que tenemos todos en la comunidad, de que esa vaina algún día va a cambiar. Y que no nos van a, llamémoslo así, que no nos van a desplazar de nuestras tierras. Pero además de toda esta problemática, se suman los 3,3 billones de pesos que según el Departamento Nacional de Planeación, necesitan los rellenos sanitarios para ampliar su capacidad en los próximos 10 años. Es la información en la ciudad de Bogotá, informa David Parra.